Mi hijo él está desaparecido desde el día 6 de julio, en las horas de la tarde salió a acompañar a la novia y no volvió más. Ya hicimos el anuncio ante la fiscalía, ante medicina legal, pero igual no hemos tenido ningún indicio que diga dónde se encuentra él o que lo han visto ni nada. Hasta el momento no tenemos nada, por eso nos acercamos al medio de televisión para ver si alguien, algún ciudadano lo ve o sabe alguna información, se comuniquen a estos números que tenemos nosotros. Él es de la Loma Cesar, la Loma Cesar es Corregimiento del Paso. Mi hijo se llama Jonathan Andrés Trejo Rocha, él tiene 15 años, cumple en dos meses, cumple 16 años, puede aparentar más edad, como 17 años. Él salió a mediados de las 6 y media de la tarde de la casa a acompañar a la novia. La novia dice que él quedó en compañía de dos amigos, pero que no sabe más nada, o sea, no se sabe más nada qué pasó, o si él salió para alguna parte o si le pasó algo. ¿Cómo? Él llevaba un buzo blanco que tiene de adidas, tiene el adidas aquí en el pecho, y tenía un jean blanco de esa fisionomía amplia, ancho, que son rígidos, y llevaba unas chanclas cerradas con unas estrellitas azules calcadas, con calcomanías. Sucedió allá, nosotros nos acercamos hasta Medicina Legal aquí, porque como está desaparecido y hay ciertas informaciones, entonces nosotros tratamos de ver si aquí había alguna información de cadáver o eso, o sea, más que todo para pasarlo ante Medicina Legal. Si alguna amistad o alguna persona en cualquier parte, porque no sabemos como tal si él se encuentra en el pueblo o se encuentra en alguna parte. Quien tenga información de él nos haga saber a la familia o al medio de comunicación si saben de él o si saben si le pasó algo, porque ya tenemos un mes y cuatro días buscando a mí, y no hemos tenido todavía hasta el momento ningún tipo de información que diga dónde se encuentra. Mi número de contacto es 314-06-09-821, y aquí también aparece el de mi hermana, que es un 315-816-9343, y también el del papá, que es un 311-890-2082.